La lucha constante y vamos a ganar el 5 de junio por mucho. Tu apuesta por la paz, me encanta. ¿Cómo sientes a la gente? Pues desde ayer comenzamos con esta marcha, hoy Filadoteca de Monterrey, estuvimos ya en varias universidades también. Bueno, súper contenta porque la gente quiere paz, quiere tranquilidad aquí en Aguascalientes, quiere unidad, quiere que Aguascalientes siga siendo ese estado próspero. Entonces es lo que le vamos a apostar y la gente está lista en esta campaña, la propuesta, las ideas y a que Aguascalientes sea un estado de primer mundo. Es lo que queremos. Yo construí ser la primera mujer gobernadora y voy a construir que Aguascalientes sea de primer mundo porque la gente de Aguascalientes se aspira a tener una mejor calidad de vida. La gente de Aguascalientes me ha demostrado, me dicen a mí no me regales, a mí dame la oportunidad de poder trabajar, de tener una herramienta de trabajo para poder progresar, para poder ir para adelante. Entonces ese es el Aguascalientes que queremos todos. Un mujerón frente a la corchulata que se viene a meter a este estado. Porque te quiero agradecer muchísimo por ser tan valiente porque efectivamente en esta época que estamos viviendo, que están destruyendo nuestro país, es muy complicado lo que se está viviendo. Sin embargo, yo te aseguro que vamos a seguir trabajando y estoy segura que también muchos Aguascalientes el día 5 de junio saben lo que quieren y creo que para mí es sumamente importante, primero como dices, nosotros queremos unir. Nosotros estamos trabajando por un amor a lo que queremos, que es a México. Y sí te puedo decir que gracias, gracias Lili, de verdad por tu valentía, por ser tan profesional y sobre todo gracias por estar este día con los periodistas de Aguascalientes. Creo que tenemos que hacer todos lo que nos corresponde y bueno, solamente te quería decir eso y muchas gracias por estar aquí en Aguascalientes. Nosotros estaremos trabajando todos los días, por eso ya no traigo ni voz, porque todos los días trabajamos en cada comunidad y bueno, ya lo resumiste muy bien todo lo que está sucediendo y te felicito. Gracias por estar aquí en esta campaña. Me ayudas mucho con tu presencia y con tu valentía. Muchas gracias.